Mi padre, mi tío y mi hermano son, Florencia Vaz, la mujer de Ricardo Darín, durísima con una reconocida humorista. ¿Qué es la actitud? La mujer totalmente frontal, una actitud que le valió duros enfrentamientos con, por ejemplo, Malena Pichot. De hecho, el actor tiene un juicio pendiente con la humorista pero, en estos momentos, la joven es noticia por otra cosa, más precisamente por una frase que publicó en su cuenta de Twitter y que causó un gran escándalo. Che, sucia Z, ¿adivinen qué? Me sigue dando asco ir con un ginecólogo varón. Mariana Lestelli, reconocida médica y autora de dos libros, además de figura frecuente de la televisión, fue contundente y le respondió a Pichot con un texto que rápidamente se viralizó. Estimada los médicos somos gente acostumbrada a ver gente desnuda sin pensar en sexo. El problema lo tenés vos, no el médico. Posteriormente, Florencia Vaz, mujer de Ricardo Darín, se sumó a las críticas hacia Pichot. Mi padre, mi tío y mi hermano son ginecólogos y obstetras. Aparte de los míos muchas mujeres me han contado que ellos atendieron sus partos, llenas de amor. Ellos son mi orgullo, los admiro y respeto x ser hombres ejemplares, contenedores y amorosos, nada. Eso. Grito. Gracias. ¡Gracias!